Había una vez en un pequeño y pintoresco pueblo llamado Vallesol, una joven llamada Julia. Julia era una apasionada por la lectura y la escritura, y soñaba con encontrar un amor como los que leía en sus libros favoritos. Sin embargo, estaba convencida de que el romance y la felicidad sólo existían en las páginas de sus novelas. Un día, mientras Julia iba caminando por el pueblo, se encontró con un joven llamado Daniel. Daniel era un talentoso pintor que se había mudado a Vallesol en busca de inspiración. Sus ojos verdes brillaban cuando pintaba, y Julia quedó cautivada por su arte y por su increíble encanto. A medida que comenzaron a compartir tiempo juntos, empezaron a conocerse más. Descubrieron que compartían una pasión por la creatividad y el arte, y cada uno encontraba inspiración en el trabajo del otro. Paseaban por los hermosos campos del pueblo, hablando de sus sueños y esperanzas, mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de colores cálidos. Julia pronto se dio cuenta de que Daniel despertaba en ella sentimientos que nunca había experimentado antes. Aunque tenía miedo de arriesgarse y sufrir desilusiones, decidió abrir su corazón y darle una oportunidad al amor. Entre paseos por el río y tardes compartiendo libros, un romance creció y floreció como las flores en primavera. Sin embargo, como en todas las historias románticas, hubo obstáculos en el camino. La familiaridad de Daniel con el arte y el éxito que había alcanzado despertaron en Julia una lucha interna de inseguridad y miedo a no estar a la altura. Temía que él pudiera encontrar a alguien mejor, alguien más talentoso y sofisticado. Daniel, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Había heridas del pasado que aún no habían sanado, y temía entregarse por completo al amor y arriesgarse a ser herido nuevamente. Pero juntos, aprendieron a enfrentar sus miedos y apoyarse mutuamente en su camino hacia la felicidad. Con el tiempo, Julia y Daniel encontraron su propia forma de arte al amor. Descubrieron que juntos podían crear una historia de ensueño, llena de colores vibrantes y emociones profundas. Los dos aprendieron a valorar su individualidad y a compartir sus sueños más profundos. Los años pasaron y su amor se fortaleció cada día más. Julia y Daniel enseñaron a otros a amar sin miedo y a perseguir sus sueños con valentía. Vallesol se convirtió en un lugar lleno de amor y alegría, donde las personas se encontraban y se enamoraban sin temor a sufrir. Inspirados por la hermosa historia de amor entre Julia y Daniel, y así, el pueblo de Vallesol siempre recordaría la historia de estos dos amantes, que demostraron al mundo que el amor verdadero existe fuera de las páginas de un libro, y que puede cambiar la vida de aquellos que se atreven a abrir su corazón y dejarlo florecer en mil colores.